Hola, ¿qué tal? Yo soy Byron en ecuatorianía en Japón. Antes de empezar, déjenme limpiar el lente. Ok, creo que ahí más o menos funciona. Como podrán escuchar, el día de hoy llueve. Y si es que no lo puedes escuchar, pues podrás ver a los estudiantes con sombrillas porque está lloviendo moderadamente. Así que es difícil grabar con una mano en el celular y con la otra en el paraguas. Y evitar más o menos que te mojes. Está siendo más o menos como las lluvias a las que estoy acostumbrado en Ecuador. Lluvias frías, viento frío, navidad fría y tal vez más. Entonces, hoy amaneció particularmente así. Dice que mañana va a ser buen clima, no tengo idea. Pero pensé que valdría la pena porque, bueno, muchos de mis videos que los comparta pues está, salgo en la mañana y la mañana está súper, súper, este, agradable con el sol brillando. No puedo decir despejado, pero hoy es una mañana diferente. Así que creo que valdría la pena más o menos grabar el cambio de clima cuando esté lloviendo. Tengo que tener cuidado porque cuando piso el metal puedo estarme resbalando y hacerle ridículo frente a los estudiantes, lo cual sí me daría muchísima pena. Bueno, el día de hoy quisiera hablar sobre... A ver, estoy buscando un tema en mi cabeza. Tenía varios temas pendientes pero no se me ocurre uno en especial. este... Ah, hablemos sobre, un poco sobre los idiomas. Este, ya ha sido varios videos en los que he hablado que, bueno, ya saben, Japón no es como que un país muy amigable con el inglés y todo lo demás. Pero, el tema del que quiero hablar el día de hoy es acerca de, de temas, de una de las dificultades que yo creo que tienen los distintos idiomas. Este, mierda, va a ser difícil moverse con tantos paraguas aquí. Como se supone que voy a cruzar aquí... Vamos a estar haciendo paso a las chamas. Bien, creo que ya podemos cruzar. Espero no chocar con ninguno de estos. Debe ser difícil, no me estoy imaginando más o menos cómo comenzarán en Shibuya con un montón de paraguas, tanto en el verano como este es invierno. Estamos en pleno otoño, pero bueno, está lloviendo. Entonces estaba hablando de las dificultades que podría tener algunos idiomas. Por ejemplo, hace un par de semanas tengo, bueno, aquí hay japoneses que les interesa el español. Supongo que eso es bueno. Entonces sí hay japoneses a los que están interesados en aprender español. Y bueno, tengo la suerte de tener un par de amigas que están estudiando español. Y obviamente yo les enseño. Les enseño las diferencias entre el español más o menos de España, el español latinoamericano y un par de palabras en español ecuatoriano. Bueno, no, sí va a ser. Mierda, les dije que tienen que tener cuidado. Pero mejor que también se camine. Ya. ¿Qué estaba diciendo? Entonces les enseño un par de cosas acerca del español. Y bueno, un día de estos me viene una amiga diciendo que más o menos le explique un tema que es un tema que no entendió en clase. Y era como, no hay otros casos de cualquier cosa le explico, ¿no? Porque obviamente el español para mí es normal. Entonces es... Creí que sería fácil explicarle. Cuando me mostró su libro. El libro está en japonés, con cosas en español, obviamente. Ahí está. Alguien se ha olvidado un paraguas. Entonces ese paraguas se va a quedar ahí hasta que alguien lo recoja. Estaba diciendo que... que... Podría... Podría explicarle... Podría explicarle... Creo que... Creí que podría explicarle algo así de español. Pero cuando me mostró lo que estaba estudiando, la lección que estaba rehusando. Este... Se me hizo muy difícil. Y les voy a dejar la pregunta. A ver si alguien me puede explicar. Porque estoy seguro de que yo le estudié, pero... Pero no lo recuerdo. O... O tal vez le... Tal vez le estudié, pero no con ese nombre. Entonces no... No estoy seguro. Este... Pero bueno. Les voy a dejar la pregunta. Más o menos la pregunta. Que... Que me hizo... El verbo puede cambiar. Pero la esencia es la misma. La pregunta es... ¿Cuál es la diferencia entre comió y comía? ¿Cuál es la diferencia entre caminó y caminaba? Puede sonar bastante simple la respuesta, pero... Intente explicar eso. Intente explicar una estructura de otro idioma. En otro idioma. Que no sea inglés. Sí, porque... O sea... La amiga que está estudiando este... O sea... Que está estudiando... Bueno... O sea... Una de las amigas que estaba estudiando este tema... Pues es... Es coreana. Pero vino a Japón... Este... Acá... De acá... Vino a Japón de chiquita. Y entonces habla coreana y japonés. Pero no habla inglés. Y se está metiendo a estudiar español. Como que fuck. Pero bueno. Ah... Esa es la idea. Entonces inténtale explicar... Este... Inténtale explicar... Unos tiempos... Son tiempos de conjugación. Si... 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 Si es algo así. Disculpenme. Pero no soy experta en tema. Hablo español. Pero... No significa que sea un maestro en español. Y este... ¿Qué estamos diciendo? Entonces... Intente explicar un tiempo de conjugación... De un idioma... En un idioma que no lo tiene. Si no estoy mal... Este... Si no estoy mal... Por ejemplo... Creo que el inglés... No tiene ese tiempo de conjugación. El... Comía. O... O si tiene... Pero... Lo hace como... Es diferente. ¿Me entienden? Entonces es muy difícil tratar de... De... Tratar de explicar... El tiempo de conjugación. Comía. Bebía. O todo demás. En español. O sea... Que es un tiempo de conjugación que tiene el español. Y tratar de... De tratar de explicarles... En un... Tiempo... Eh... Y tratar de explicarles más o menos análogamente... Este... Cómo se traduciría más o menos en japonés o en inglés. Que... Cuyos idiomas... No tienen ese tiempo de conjugación. Más o menos entienden. Y lo que estaban llamando... Lo que estaba... A ver... Cómo voy a... Cómo voy a abrirme aquí... Espera... Quizás... La calle es estrecha. Ya... Lo hice. Ah... Entonces... Más... O sea... Más tarde vi... El nombre de lo que estaban estudiando. Pero... Y si mal no recuerdo... Eh... Se llamaba... El... Ah... Se llama... Pre... Se llamaba... Pretérito perfecto del indicativo. Si yo vi ese nombre... Me quedó como que... What... Estoy seguro de que alguna vez... Yo lo vi en clase... O... Pero no lo estudié tan profundo... Porque se me hace normal. Entonces... Este... Mi... Mi amiga jap... Mi amiga... Mi amiga coreana... Creo que habla japonés... Me decía... Me decía... Ah... Tengo la mano helada... Ah... Estoy congelado... No puedo mover... Las manos ni los dedos... Estoy recibiendo toda el agua fría... Con mis manos y el celular. Bueno... Entonces... Me decía... ¿Cuál es la diferencia entre él comía... Y él comió? Y digo... O sea... La diferencia es que... A simple vista... Traté de explicarle que... Comió... Es como que... Una acción pasada y finalizada... Es decir... Que... Si él comió... Significa que ya acabó de comer... Mierda... Ya se empañó de nuevo el lente... Mmm... Significa que él ya acabó de comer... Y este... No va a volver a comer en un buen rato... Mientras que él comía... Significa más o menos... Como que vos estás caminando en frente de una persona... O sea... En este caso de él... De una persona... De un chico... Y él estaba comiendo... Estaba comiendo... Comía... Mientras tú... Pasabas por ahí... Tratar de explicar eso... Es muy difícil... Este... Y... Me costó el chingo... A la final no logré explicarles bien... Más o menos... Dislumbre un poquito... Las dudas... Disprecé un poco las dudas... Pero la verdad es que... Creo que... O sea... Me hizo mucho... Mucho más difícil explicarles eso... En japonés o en inglés... Porque en verdad... O sea... Para mí es normal que me digan... Yo... Yo entiendo la diferencia normal... Es como que sobreentendido para mí... Entender la diferencia entre... Entre comió y comía... Pero... Hay otro... Sí... Pero hay otro tiempo... Que... Hay otro tiempo que... Por ejemplo... O sea... Traté de explicarles ese tiempo... Con él estaba comiendo... Pero ese es otro tiempo... Entonces como que... No, no... No... No se me hizo muy fácil explicarles... Entonces... ¿Cuál es la diferencia entre... Él comió... Él comía... Él estaba comiendo... O... O él había comido... O sea... Se me hace muy difícil... A alguna persona que vea este video... Y que sepa así full de idiomas... Especialmente de español... Que sea profesor de lenguaje... O... De literatura... O alguna cosa... Pues agradecería mucho que... Que me lo pueda explicar... Tuve una profesora del colegio... Muy buena... Muy... O sea... Me pareció excelente la profesora... Este... De lenguaje que tuve en el colegio... Pero... Como uno no estudia esas cosas... Con el nombre de pretérito perfecto... Pretérito perfecto del indicativo... Y esas cosas... Pues uno tiende a olvidarse de cómo se llaman... Y tiende a normalizarse en tu cabeza... Aunque es difícil explicarlo... Ahoi un asaimas... Entonces... Eso me hizo pensar... Este... Eso me hizo pensar bastante... Y es que bueno... O sea... A mí se me hace... Yo que hablo español... Se me hace difícil explicar un tiempo... Del español que no tiene otros idiomas... Pues... Que otros idiomas no tienen... Pues... Se me parece... Si eso me parece difícil... Pues no me imagino... Como la tendrán profesores... Ahoi... Y eso me hizo pensar que... Bueno... Es un hecho... Pero la verdad es que no la había pensado... Hasta que en verdad me pasó... Y tuve que sufrir... El tener que... Tratar de explicarles algo... En español... Y este... Eso me hizo pensar que bueno... Muchos de los idiomas tienen sus propias dificultades... Según yo había escuchado... Ehh... Aquellos extranjeros que quieren estudiar español... Este... Una de las dificultades más... Populares... O más comunes que se encuentran es... Son los tiempos de conjugación... Precisamente... Porque el español tiene bastantes tiempos de conjugación... De los verbos... Que bueno... En otros idiomas no tiene... Entonces... Por ejemplo... Les digo... Por ejemplo... El caminar... El caminó... El caminaba... El había caminado... O sea... Cuál es... O sea... Entiendo la diferencia en mi cabeza... Pero no puedo explicarlo... Este... Ehh... Entonces... Personas extranjeras... Este... Encuentran... Esa dificultad... Los tiempos de conjugación en el español... Por ejemplo... Entonces... Yo creo que... Una de las dificultades del idioma español... Son los tiempos de conjugación para extranjeros... O sea... Para los extranjeros... Las dific... Las dificultades... Son los tiempos de conjugación... Para aprender español... Por otro lado... Otro de las... Otro... Otro... Otro idioma... Por ejemplo... Mierda... En otro idioma... Digamos tú... El inglés... Sería... Creo yo... Que para los japoneses... Es difícil... La pronunciación... Este... Hay muchas palabras... Que... Están... Escritas en catacana... Derivadas del inglés... Que más o menos... Se asemejan a la pronunciación... De... Del... 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 Del inglés... Entonces... Por ejemplo... Tú... Una palabra... La palabra... Género... En español es... Género... Y este... Pero en inglés es... Gender... Like... Er... Gender... Pero como los japoneses la tienen difícil pronunciando eso... Lo traducen como... Yenda... O sea... Yenda... Ponen... Yenda... Y después ponen un guión al final... Significando que... Extiendes esa vocal... Yenda... En vez de... Gender... Y así... Muchos ejemplos más... Entonces... Creo que para los japoneses... Este... El inglés... Es difícil... Por la pronunciación... Porque los japoneses... Saben escribir... Saben gramática... Pero... Se les hace cagadaso hablar... Ya he hablado de eso en otros videos... Y hay millones de personas... Que hablan de eso también... Y por ejemplo... Para nosotros... Para el japonés... Pero digo... Para nosotros... Digamos... Para los extranjeros... Que hablan inglés... O que hablan español... Como en mi caso... Pues... Una de las dificultades... Más dificultosas... Del japonés son... ¿Qué creen? Dejen en mis comentarios... Pero yo voy a dar mi... Mi opinión... Y es que... Creo que... Lo más difícil serían los kanjis... O sea... Es... Si vos piensas en japonés... Piensas en kanjis... Este... Y piensas en... En kanjis... Entonces... Eso es una de las dificultades... O sea... Creo que... Eh... Hablando de los japoneses... Seguida tiene un poco más fácil... Este... Aprendiendo como que... Español... Porque... Eh... La fonética es... Muy similar... Casi idéntica... O idéntica... Se podría decir... Este... La... La pronunciación... Entonces... Es exactamente como... Como les digo... En español... Tú lees lo que está escrito... Por ejemplo... Eh... Manzana... Entonces... Yo hice un ejemplo... Con una japonesa... Que no habla español... Le digo... Lee esto... Sí... Porque los japoneses... Sí saben... Alfabeto... O sea... Ellos... Sí saben... Romanji... Desde la escuela... Les enseñan... El alfabeto... A, B, C, D... Les enseñan... Y... Al... Al mismo tiempo... Que era Hiragane... Katakane... Y el kanji... Entonces... Ellos sí saben... No es que ellos no sepan... El alfabeto... No... Pero... Ellos sí saben... Entonces... Escribí la palabra... Manzana... En el pizarrón... A una... Amiga... Que no habla japonés... Y este... Y este... Le hice leer... Entonces... Le digo... Lee esto... Y... Lo leyó... Dijo... Man... Zana... Man... Zana... Le digo... Sí... Exacto... Manzana... Y después... Como que... Ya... Eso es todo... Sí... Eso significa... Ringo... En... 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 Japones... Como que... Ah... Ya está... Ya está... Entonces... La fonética es bastante similar... O sea... Es... Casi idéntica... Este... Por eso... En ese sentido... Es fácil... Para los japoneses... Imitar sonidos del español... Pero... La dificultad... Ya les digo... Los tiempos de conjugación... Caminó... Caminaba... Cam... Caminó... Caminaba... O... Comió... Comía... E... Comido... Ha comido... Y esas cosas... Bueno... Creo que cada idioma tiene sus propias dificultades... Y también... Es muy subjetivo... Estas opiniones son muy subjetivas... Y son muy propias mías... Y... Cada idioma tiene sus propias dificultades... Así como... Cada individuo tiene su forma de aprender el idioma... Y... Cada individuo tiene también... Sus propias opiniones... Acerca de qué es lo que más... Se encuentra dificultoso... En... En... En aprender un idioma... Pero... Quería expresar yo... Este... Mi opinión también... Bueno... Estoy llegando... Y... El cielo es blanco... 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 Como la leche... Este... Y espero... Que me hayan podido entender... Más o menos... Cuál... Cuál era mi punto... Estoy llegando... A mi destino... Eh... Deja por favor en los comentarios... Así tu respuesta... Cuál era la diferencia entre... Comió... Comía... O... Ha comido... Y... Si me pudieran explicar... Más o menos en breve... Qué es el pretérito imperfecto del indicativo... El... Pretérito... In... Pretérito... Perfecto del indicativo... Ajá... Eh... Se los agradecería mucho... Entonces... Bueno... Sin más ni más... Eh... Quisiera despedirme... Deja tus comentarios... Son bienvenidos... Muchas gracias por acompañarme... En este lluvioso... Y frío... En este frío... Y lluvioso... Día... Este... A mi universidad... Muchas gracias por seguirme otra vez... Y acompañarme... Yo soy Bayerón... 1 de 4 días en Japón... Y nos vemos la próxima... Chau... ¡Gracias!